bueno pues ya se acabó la fiesta nos han dado por todos los lados bueno pues estamos aquí en el campeonato de Europa ya, vamos a subirnos a la bici y damos una vuelta al circuito, a ver que os parece yo creo que hemos estado bastante bien, el circuito es super rápido, hemos salido, hemos estado en nuestra marcha y bueno, yo al final creo que he puesto 34-35 se ha ido bastante bien, estoy con mi ritmo, he dejado un poco y he hecho mi carrera, he cenado el posición 22 contento y más la semana que viene y hemos cogido un buen ritmo yo creo y agarro todo ahí lo dice Pablo, cuéntanos algo Pablo Sport y destrucción, short track de hora hay 20, con eso lo digo todo los hemos defendido en un circuito que a priori no nos iba del todo bien porque bueno es un circuito rapidísimo con poquita dureza y muy espectacular lo que va al público fue una carrera chulísima de ver así que nada, a la siguiente más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!